Chile Secreto Pero hoy en Chile Secreto viajamos a esta isla a investigar en profundidad estas creencias Y nos vamos a sorprender porque lo que descubrimos fue una compleja organización administrativa mágica Un estado co-cultista paralelo al estado chileno que gobernó durante casi 100 años esta isla Y que algunos piensan que hoy lo sigue haciendo desde la clandestinidad Hoy en Chile Secreto hablaremos de la recta provincia La recta provincia fue una realidad que duró más de 100 años allá en el archipiélago de Chiloé Provocó muertes y esa recta provincia puede hoy día entre comillas resucitar La recta provincia se levanta como un organismo de resistencia contra los abusos de esta gente que ha invadido la región Deciden enfrentarse pero no en un enfrentamiento como de guerra como lo que vamos a ver con los araucanos Sino que de poder y entonces un poder era la magia Esta especial formación va a ir creando justamente como un tipo de gobierno distinto al estatal El estado digamos miró o apocó digamos la organización de las comunidades indígenas en este caso Y evidentemente les salió digamos una sorpresa no menor cuando se dieron cuenta de que existía una organización de varias islas Y que tenían sus propios nombres, tenían sus propios reyes Entonces viene una redada para capturar a todos que tuvieran fama de ser brujos Y le aplicaron el derecho penal que en ese tiempo existía Los consideraron que eran organizaciones que estaban creadas para cometer delitos Cruzando el canal de Chacao y a más de mil kilómetros de Santiago se encuentra Chiloé La isla más grande de Chile En el punto donde el país explota en mil islas Se levanta esta comarca lluviosa de lomas verdes y canales tranquilos Un paisaje de fantasía que esconde un mundo complejo y en verdad alucinante Antes de la llegada de los españoles Chiloé estaba habitado por chonos y huilliches Grupos organizados en torno a una administración central de orden comunitario Formado por una red ya en ese entonces de machis y curanderas Principalmente mujeres, fundamentales para la época Todo este tema de la brujería, el tema de la magia, estos temas ocultistas Siempre relacionados con el hecho de la presencia del demonio Llegan acá a Chile Cabalgando primero en la migración europea que se producía en el siglo XVII Por ejemplo, eran los españoles quienes llegaban acá Españoles militantes desde el punto de vista de fe del catolicismo Y el catolicismo estaba poblado de la presencia del hecho demoníaco Era algo común Pero además acá se producen los sincretismos con las creencias populares que tenían los pueblos originarios Y esos sincretismos fueron dando vida a una presencia permanente de estas situaciones relacionadas con el mar En primera instancia cuando llegan los pueblos originarios, en este caso los huyiches Deciden enfrentarse, pero no en un enfrentamiento como de guerra, como lo que vamos a ver con los araucanos Sino que de poder Y entonces un poder era la magia Que ellos lograban obtener, por ejemplo, de el saber cómo vivir, qué planta utilizar, qué tipo de marisco Cómo vivir, cómo entender ese espacio Y se encuentran con el español por otro lado que desafía Pero también los desafía a los desconocidos Entonces si podían dominar a ese español, a esos desconocidos Quería decir que ellos eran más fuertes Serán investigadores, historiadores locales Quienes nos cuentan los orígenes de este mundo mágico ancestral Formado por el choque de dos culturas contrapuestas La europea y la originaria Entonces la recta provincia se levanta como un organismo de resistencia Contra los abusos de esta gente que ha invadido la región Ese es entonces el antecedente de la... Entonces por eso mismo Hablar de brujería tiene un sentido un poquito anecdótico En cierto... En folclórico si tú quieres Pero en lo fundamental Es una historia Es parte de la historia de Chiloé Sí, claro Donde el indígena se defendió de esta manera Y creó una organización paralela para asistirse en el fondo Y en el fondo que hacía Era proyectar hacia el español Los miedos, las creencias y los miedos de los españoles Entre ellos el cristianismo, ¿no? Por supuesto Ahí está el cristianismo de por medio Es el que sustenta ideológicamente todo este sistema Entonces de alguna manera Explotaron un poco la concepción sobrenatural de conquistador Y de alguna manera provocaron también, ¿no es cierto? Controla a través del miedo Es el miedo Y claro Y efectivamente de alguna manera Entre comillas hubo un aprovechamiento Yo diría ahí Intelectual de este caso del indígena Para que el español de alguna manera Siga, ¿no es cierto? Teniendo temores muy fuertes Aparte del temor que ellos traían Digamos por sus imágenes que traían desde España Que se cementaron también acá Y que de alguna manera fueron potenciados Por las creencias indígenas Nos trasladamos a la comuna de Dalcaue Específicamente a la localidad de Tenaún Porque frente a la iglesia de Nuestra Señora Del Patrocinio de Tenaún En la bahía, frente al pueblo Está el lugar preciso Donde se produce el origen mitológico De la recta provincia Renato Aparte de los orígenes Históricos y políticos De la recta provincia También hay un origen mitológico ¿Cómo es eso, más o menos? Sí, mira Eso tiene que ver con José de Moralé de Montero Un alférez real Que hace levantamientos de cartas de navegación A fines del 18 Acá en Chiloé ¿Personalmente histórico? Absolutamente histórico Son las primeras cartas de navegación seria Así, muy bien documentadas Y el hombre Cuando En un momento No sé, esto se va a España de vuelta Y ahí entra la leyenda Porque dice que cuando se va a España Él quería llevar algunos nativos Y Nadie quería ese Entonces llega a esta misma rada En lo que estamos Mirando ahí al frente El mar de Tenahún Y quiere hacer algo Como para impresionar a la gente Y se transforma Esto es la leyenda La leyenda Estamos hablando de la leyenda Por eso mismo La leyenda y la historia se mezclan Se cruzan Y se transforma en En un Cahuel En una tonina Se transforma en En un En un lobo marino En una paloma Él habría sido Una forma de brujo ¿No? Europeo Claro Entonces La gente que está Recibiendo esta presencia Real allá afuera ¿No? Quedan Quedan como sonrientes Pero no espantados Como les pensaban Entonces le pregunta Y le dice Oiga Pero ¿No impresionó a ustedes Lo que yo les hice? Y La persona que los recibe Dice Mire señor Lo que pasa es que Estas cosas también se hacen acá Pero acaso tenéis hechiceros Claro Y le dice Bueno si Hay gente que Maneja Ciertas libres Ciertas artes Ciertas artes Y Pues traerme Alguien Para que Para conocerla Le dice Porque Y Le hacen llegar A la Chilpina Que era una hechicera De Quetalco Que es un poco más Más al sur de acá Y Llega a ella Y El relato oral Que hay hoy Dice que Hace unos aparatos Genera Unos movimientos de manos Y ese mar Que ustedes ven ahí Se empieza a abrir Se empieza a abrir Se empieza a abrir Y Baja Las dos barcas Del De don José De Morales De Montero Quedan en seco Entonces Frente a esto El hombre Dice Ustedes Manejan Mucho poder Pero yo quiero Recompensarlos Por esto Y ayudar a que crezcan Y va a una de las embarcaciones Buscar un libro Que aparece Mencionado en el proceso Y un libro Forrado en cuero Con encerraduras de alquimia Y Ese se lo pasa A la Chilpina Un libro de arte Alamachi Como regalo Que era un libro De arte Mágico Y ese libro De arte mágico Fue asumido Y comenzado a estudiar Por algunos Huilliches Mapuches Y allí se produce El tema De generar Lo que se llama Y se conoce En el lenguaje nuestro Como la recta provincia Que también se llamó La mayoría Y que tenía también Otros nombres Como tribunal De la raza indígena Fue así Como se organizó Un grupo de brujos En Chiloé Para operar A través de la magia negra En toda la isla Pasando completamente Desapercibidos A los ojos De cualquiera ¿Cómo reconozco Un brujo? Uf Hay varias formas Una de ellas Como yo te decía El brujo nunca te va a mirar De frente Nunca te va a hablar Siempre por lo general Se le escucha Que murmulla Ya La verdad que a mi Me han dicho Que cuando ellos murmullan Es porque están diciendo Alguna oración cristiana Al revés Como el Padre Nuestro Ya Entonces siempre se escucha eso Se acerca mucho al satanismo Al satanismo Esa es la influencia europea En el chamanismo Claro Pero llama la atención Que no aparece el diablo Como en la zona central Si Sino que es Asociarse A las fuerzas Que tiene la naturaleza Ah Perfecto Utilizar esas fuerzas Para el mar De hecho O para tu bien propio Más que el mar Para tu bien propio Entonces De hecho Hay un río Que es muy famoso Que es el río Chepu En Chiloé Ya Que es donde se produce El bautizo de los brujos Es decir Ellos van en noches de luna Sí A bañarse Y sacarse todo El bautizo Cristiano El bautizo cristiano Estamos acá En la zona de Tocóigüe Y es en esta cascada Mitológica Donde venían los aspirantes A brujos De la recta provincia Para alabarse Durante 40 noches En una forma De sacrificio Ritual El bautismo cristiano Para poder ingresar A la cofradía De brujos Oye Renato Una de las revelaciones Que se hace Durante el proceso Es La forma En que se hacía La iniciación De un brujo Y estamos Quizás En uno de los lugares Mitológicos Más importantes De todo este tema De la recta provincia Claro Es la cascada De Tocóigüe La catarata La decimos nosotros Acá La catarata Porque una Tiene un salto De más de 80 metros Es una maravilla Aquí lo estamos viendo Los traiguenes Así se dice En Mapudungun Los traiguenes Los traiguenes Que son muy comunes En la isla Como tú Te das cuenta Sí Aquí se venían A Tenían que estar Bajo el traiguen No en la mitad Seguramente a un lado Durante 40 noches ¿Cuál era el objetivo? Limpiar el bautismo Limpiar el bautismo Sacarlo O sea por eso Purificarlo De ese compromiso Que en un momento Contrajeron Y que no era el suyo Entonces para ingresar A esta cofradía Era necesario Llegar limpio Otro de los procesos Por los que tenía Que pasar un aspirante Era la fabricación Del macuñi ¿No? ¿En qué consistía esto? El macuñi Se traduce como chaleco Ya Y que Bueno La forma de obtenerlo Era diversa Pero la más común Era de piel humana Ya De piel humana Que mediante Una curación De esa piel Se transformaba En una especie De animalito Que se adhería Al cuerpo Como un encorcejo Ah, tenía vida Tenía vida Eso es lo interesante De hecho Ese animalito Ese macuñi Le avisaba Cuando había gente Cerca Con un grito Que decía Chey, chey, chey Chey, chey Gente, ¿no? Claro Y Y este Este macuñi Era como el Gran arma ¿No es cierto? Que disponía al brujo Porque le permitía Elevarse Le permitía volar Y además Emitía unas lucecitas Y era lo que la gente Veía ¿Cuál era Este tercer elemento Que ellos Del que tenían Que disponer Para ser considerados Como parte De la cofradía También? Bueno, el chayanco Es de uso Para algunos No para todos Los machis Por ejemplo Usaban el chayanco Que era El chayanco revisorio O la mapa Era una especie De circuito cerrado De televisión Sí, tal cual Se describe como Una fuente de agua Una especie De espejo Pero de piedra De donde ellos miraban Una pantalla Una pantalla Miraban allí Y veían Lo que querían saber Finalmente era la búsqueda De quién estaba provocándole Un mal a tal persona Son aparatos Tecnología mágica Pero además de eso Usaban otros elementos más Sobre todo Los que Estaban más Tenían que ver más Con la medicina Ya Estaba por ejemplo El cuerno del camagüeto Ya Esa es como Una La piedra filosofal De la farmacopea Popular Que hoy Se sigue usando Hace poco Conversamos Conversamos Con una señora Frente a Castro Que Para Las quebradías Arregla quebraduras Y Le pone polvito De raspado El cacho de camagüeto Pero el camagüeto Es un ser mitológico De donde saca Camagüeto Bueno Tú sabes Que el concepto mitológico No si claro Relativo Bueno De alguna parte Lo sacan Nos mostró El cuernito Si claro Y lo importante Dice ella Que lo hace Con otras cosas Pero al final Tiene que Ponerle ese polvito Porque si no No sella bien El hueto Fantástico Bueno Eso también Fue usado por los brujos Hasta este punto Todo parece normal Nada distinto A la postal chilota Que aprendemos En la escuela O en recopilaciones De leyendas Pero hubo Un hecho determinante Un momento En que esa leyenda Chocó con la realidad Y cambió para siempre La historia De la recta provincia Era 1879 Y habían asesinado A un brujo Un homicidio Cometido por los hermanos Rain El cuerpo acuchillado De Andrés Nétor Podrían haber sido Un asesinato cualquiera Investigado por los tribunales De Ancud Pero ellos declararon Que lo habían asesinado Por ser un brujo Y uno maligno El registro exacto De lo ocurrido Con Andrés Nétor Quedó en el expediente Judicial Del juzgado De letras De Ancud En el que los hermanos Santiago Y Cipriano Rain Declaran bajo juramento Ser los autores De la muerte De Nétor En el libro Que recoge fragmentos De los juicios Llamado Los brujos De Chiloé Célebre proceso Del juzgado De Ancud Declaración De los reos Del año 1908 Queda establecido Cipriano Rain Le hunde un cuchillo En el cuello A Andrés Nétor Y lo mata Por brujo Lo que se descubre Tras el juicio Es algo increíble Los inculpados Declaran que Nétor El asesinado Pertenecía A una organización De brujos Llamada La recta Provincia Que tendría Dominado Prácticamente A todo Chiloé Durante uno De los juicios Fue uno De los detenidos Y procesado Por brujería Domingo Coñuecar Quien finalmente Revela No solo La existencia De una compleja Organización Ocultista Sino que entrega Antecedentes Sobre su estructura Prácticas rituales Y jerarquía política Una de las cosas Más sorprendentes De la recta Provincia Es la complejidad De su estructura Es como la estructura De un estado O de Me comentabas Tú De un partido político O sea Es como Un partido político Tiene Pero como Un partido político Pero que está En clandestinidad ¿Y cómo era Esta organización? Habían Tú me comentabas Que había territorios Habían Claro Habían como comarcas Que tenían nombres supuestos No tenían No era Santiago Era de Nahún Lima Era otro lugar Para más al sur Ah Nombres secretos Nombres secretos Claro Nombres clandestinos Estamos en Por eso yo digo Que además Tiene una estructura Muy parecida Al sistema Leninista De partido Porque hay bases Hay células Que funcionan En áreas Como esta Por ejemplo Hiccabí Tenaún Y esas células En áreas Que tenían Otros nombres Entonces Esas células A su vez Tenían delegados Hacia otro nivel De estructura Y así hasta llegar A una cúspide Pero una comarca Por ejemplo Tenía un sistema Tenía sus propios brujos Tenía sus propios curanderos Claro Claro Tenían toda la Hay una terminología Muy compleja Reyes sobre la tierra Reyes bajo la tierra Venían los reparadores Etcétera Una serie de nombres Muy extraños Chiloé Fue prácticamente El último territorio español En América Y recién En 1826 Fue incorporado Al naciente Estado chileno Y fue durante Ese vacío de poder Que generó este proceso Que la recta provincia Se hizo poderosa Llegando a convertirse En la organización Que reemplazaba A la autoridad Ahí Donde el nuevo estado Era incapaz De llegar Para lograrlo Fueron implementando Un sofisticado Sistema social Un estricto Organigrama Que la convirtió En un verdadero Gobierno paralelo A la cabeza Habían reyes Luego Virreyes Y escribanos Alcaldes Reparadores E investigadores Luego Brujos comunes Curanderos Y machis Finalmente Guardianes Que protegían Los lugares De sus encuentros Eran Los porteros De la cueva Se organizaron Las sociedades Las localidades Se empezaron a organizar Para administrarse De manera Digamos Independiente Ya que el estado Aún no llegaba Por ejemplo Hay lugares Si tú vas a la isla Lemuy Todavía hay un lugar Que se llama Punta Lima Porque la isla Lemuy En ese lugar Detif Creo que Como detrás Detif Bueno Ese lugar Por la recta provincia Era denominada Como Lima Entonces todavía Se llama Punta Lima O sea Si eso no te dice La toponimia De un lugar No te dice Que eso Se mantiene Aún en el imaginario Continúa operando De alguna manera No lo sé No lo sé Si continúa operando Pero al menos Está presente Está presente Y no se puede desconocer Los habitantes de Chiloé Comenzaron a ser víctimas De prácticas mafiosas De parte de los brujos Tuvieron que pagar Por protección Incluso comprar seguros Contra brujería Hacían cualquier cosa Por no ser víctimas De los brujos De la recta provincia El poder de la recta provincia Se hizo cada vez mayor Y aumentaron sus miembros La organización Creció de forma exponencial Y con ello La calidad De sus integrantes Comenzó a decaer Se admitió gente Sin tomar en cuenta El largo aprendizaje De antaño El poder Y el dinero Comenzaron a hacerse importantes La corrupción Y la decadencia No se hicieron esperar Se había convertido Al final La recta provincia En una forma De De Mafia Que ofrecía protección Cobraba Había corrupción Esa fue la decadencia Ya Siglo XX Especialmente Se empezaba a cobrar Eso Existían los seguros Para brujería Claro Seguros contra males Nocturnos Seguros contra males Nocturnos Claro Así se llamaba Esa es la parte Más anecdótica Sí Claro Ahora lo interesante De esto Es esta Especie de construcción Acá De una comuna En Chilo Una comuna Política Un estado Dentro del estado Normalmente Estas agrupaciones Que se dedican A prácticas Como digo Violatorias De la dignidad Humana Pero que tienen Que ver Con Brujerías Se preocupan De hacer daño Al entorno Y eso es lo que Están Frecuentemente Realizando Están Lanzando Abominaciones Hacia las personas Porque el propósito De ellos Es dañar A la sociedad Toda Y estos grupos Respecto a sus militantes Aplican técnicas Pedagógicas Que los inhiben Absolutamente Desde el punto de vista De una voluntad Libre Y se transforman En verdaderos Esclavos De lo que Dicta como conducta El que Es el líder Y el líder Siempre ejerce Un mando De tipo Autoritario Dictatorial En el que Quienes tienen Que ejecutar Las conductas Que se les exigen Aunque tengan Conciencia Que están Realizando Delitos No tienen Ni una capacidad Para oponerse A lo que El señor De señores Está ordenando Como comportamiento Cada uno De los Contribuyentes Como eran denominados Los habitantes De la isla Podían recurrir A la recta provincia Para solicitar Sus favores Se elevaba Una solicitud Escrita Dirigida Al alcalde De la zona Mágica Que correspondiera Podía ser Por una disputa De terrenos Un conflicto Personal O incluso Una venganza Justificada La recta provincia Enviaba Investigadores Que comenzaban Una guerra Mágica Que podía terminar Con alguien Presa de algún mal Animales muertos O simplemente La destrucción De toda una familia Los contraataques Usando machis O hechiceros Podían ser feroces Males Entierros Flechazos Trabajos En la forma De bolsas Con tierra De cementerio Atados Con cabellos Humanos Venenos Y conjuros Eran habituales Estamos en plena Plaza de armas De Ancud Y fue En esta ciudad En 1880 Cuando Martiniano Rodríguez El gobernador De Chiloé Decide algo Insólito Enjuiciar Brujos Sí Brujos Curanderos Machis Brujos De la zona De Chiloé Organizados Al parecer En una Siniestra Organización Llamada Recta Provincia Tribunal De la Raza Indígena O la mayoría Un grupo Estructurado Sin precedentes En la historia De nuestro país Los procesos Judiciales En contra De la recta Provincia Datan Más o menos De 1880 Y son incentivados En gran parte Por el intendente De alguna forma Él estaba Bastante preocupado Con todo este Poder dentro del poder Un estado Dentro del estado Que existía en Chiloé Entonces La mejor manera De atacar Y detener Justamente Este poder Era a través De un juicio En el año 1880 Un gobernador De Chiloé De apellido Rodríguez Él Ordenó Procesar A estas agrupaciones De De magos A estas agrupaciones De brujos A esta agrupación De la mayoría Y le aplicaron El derecho penal Que en ese tiempo Existía Los consideraron Que eran Organizaciones Que estaban Creadas Para Cometer Delitos A partir del año 881 Después que Se produce La persecución Muy fuerte Por el intendente Que el intendente De Chiloé Luis Mertinero Rodríguez Efectivamente Digamos Esta jurisdicción Comienza Un proceso De desintegración Muy fuerte Mira Motivado Principalmente Porque Ya venía Un poco Digamos Con Con asuntos Medios Fraudolentos Con problemas De complot Un poco Ilegales Corrupción Corrupción Ya venía Venía Realmente Ya venía Entre comillas Digamos Con una desintegración Ya Por su actividad Que estaban realizando Bueno A partir de eso También Fíjate Otro que Complotó Sobre este tema Es que Ya Chile Comenzaba A tener En Chiloé Un proceso Muy fuerte Desde el punto De vista De asentarse Más Administrativamente Y judicialmente Por lo tanto También De alguna manera Hay una Fuerza legal Digamos Contra Este grupo Candestino Que también Provocó De alguna manera Cierto Entre comillas Temor Digamos De su integrante Lo que Subyacía Era entonces La chilenización De Chile Exactamente Y posteriormente Lo cierto También Yo diría Mira que La influencia También de la iglesia En este caso Que fue muy mal visto Por esta situación Y que provocó También Esta especie De desintegración De esta Esta recta provincia Constituida Mayoritariamente Por indígenas Entonces Viene una redada Para capturar A todos Que tuvieran Fama De ser brujos Reconocidos Como tales Por las comunidades Una redada De una Acia del estado Chileno Sí Por supuesto Sale Por una Introducción Del juzgado De Ancud Y aquí En Quicabí Aquí frente A esta iglesia Que seguramente Era la misma Pero tenía Una torre Más alta Aquí detienen A uno De los Inculpados A Zapata El brujo Zapata El gran Brujo Zapata Y el Zapata Lo detienen Y lo obligan A elevarse A volar Para probar Que era brujo Claro Para que Demostrara Frente a esta Había una milicia Que acompañaba Al equipo Que andaba buscando Brujo Entonces Zapata Le dicen Ya Ahora Elévate Sube Sube Elévate Porque era brujo Y el sabía Y si lo hacía Se estaba inculpando Estaba demostrando Que era brujo Y le dijo que no Que él no sabía Que era eso Y él no podía elevarse Entonces le dijeron Si no te elevas Te matamos Frente a esa disyuntiva El hombre dice Empezó a levantarse Se elevó Como un dron A la altura De la torre Que como le digo Era tres veces Dos veces más alta Y Estando arriba Uno de los De estos soldados Lo que hace Es tomar su alcabús Apuntar Y dispararle Al grupo Zapata Aquí cae Como un saco De piedra Al suelo Después de esto ¿Dónde llevan A Zapata? Zapata Hay que Sepultarlo Lo traen Al cementerio Lo sepultan Pero alguien dice Pero él es brujo Demostró que era brujo Al subir A la altura De la torre Bueno estamos entrando Al cementerio De Kikabé Entonces dice No hay que Tenemos que asegurarnos Dice la soldadesca La autoridad De esa época Que este hombre No salga De la tumba Ya Y lo que hacen Es Sobre su tumba Empiezan a Poner piedra Grandes Grandes Trozos de piedra Lo van A cubrir Ahí tenemos La muestra De eso Con el juicio De los brujos En Chiloé Muchos de los sospechosos Subieron a Puerto Montt A Punta Arenas O a Coyhaique Incluso Varios de ellos Cruzaron la frontera Hacia Argentina Y el golpe Gracias Yo te diría Que fue digamos El año 61 Cuando fueron Encarcelados Estos Supuestos brujos Y En esa Desintegración Los miembros Que alcanzaron A huir Porque hubo Como dos o tres Personas Que lograron huir Digamos De esta persecución Que se le hizo De este encarcelamiento De alguna manera Se refugiaron Principalmente En las islas Del mar interior Y en lugares Donde no se podía La gente O la justicia Era muy difícil Acceder a ello La jurisdicción Digamos Se trasladaría Durante unos tiempos A la ciudad de Castro Y posteriormente Se trasladó Un tiempo Después a Portomón También con Chilotes Que se fueron A ese lugar O sea A principios Del siglo XX La mayoría La recta provincia Estaría 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 En Portomón A Portomón Posteriormente Posteriormente En la década De 30 O 40 También se comenta Que la mayoría Se trasladaría A Punta Arenas Imagínate La extensión Que implica eso Y además Punta Arenas Tiene una ligación Histórica Importante Con Chiloe Un exo fruto Con Chiloe Y digamos De Punta Arenas Nuevamente En alguna Volvió nuevamente Algún sector En el instrumento De Chiloe Pero eso No se conoce Entonces Podemos Según estos rumores Y estos comentarios Podemos decir Que la recta provincia Regresó a Chiloe Mira En este momento Con la antecedente Que se tiene Que digamos Que de alguna manera Se ha recopilado Estaría Operando En algún Espacio De Chiloe Muy poco tiempo Después De este juicio Famoso Que llenó Los titulares De los diarios De Ancudi Y de Castro Por distintas razones Todas muy extrañas No quedaba Prácticamente Ningún Brujo Encarcelado Incluso El rey Autodenominado Rey De la recta provincia Había Desaparecido Desde su propia celda Y no solo eso A menos de un año Después de los famosos Juicios El tribunal De Ancud Ubicado Por acá mismo Se incendió Queremos pensar En la recta provincia Como en un hecho histórico Sin embargo Su influjo O al menos Su sombra negra Aún opera Sobre la mente De los chilotes Es historia viva En la isla grande De Chiloé Jenny Jenny Tú Me contabas Que no habías tenido Experiencias Como directas Con brujería En Chiloé Pero me contabas Algo sobre esta calle Sí Bueno acá Como en todo Chiloé Está lleno de brujos Acá esta calle igual Esta calle Esta calle también Si yo sé que hay Porque bueno Hay una historia De un tío Que falleció en 1994 Hace ya mucho tiempo Ahí le hicieron brujería Ah Sí Porque mi tío Era muy bueno Para el trago Era Bueno Bueno para Para el tondeo Para el tondeo Claro como se dice Y lamentablemente Se Estuvo con una Amiga de un amigo Ya El amigo lo supo Ya Uno de sus mejores amigos Y qué pasó Que le dio algo en el trago Brujería Oh Mi tío falleció Qué pasó Mi tío fue a operar Antes que nada Al hospital de Castro Ya Cuando nosotros lo fuimos A ver con mi mamá No nos reconoció Ya No sabíamos quién era Estaba totalmente Distorsionado No sabía Qué estaba haciendo En el hospital tampoco Decía cosas que no No tenían que ver En el caso Ya está en un corto tiempo ¿No? Sí Muy corto tiempo Y qué pasó Que al día siguiente Lo llevaron a Puerto Montt Lo fueron a ver Sus amigos Y sus amigos No lo reconocieron Porque era Verdad Un verdadero monstruo Cuando dijeron Que lo vieron Lo reconocieron a él Porque mi tío Se tenía un dedo cortado Ah Se había deformado Sí Se había deformado Completamente Cuando es brujería Se hinchan Entonces mi tío Estaba hinchado No era gordo Él no era gordo Y se hinchó Se llenó de gusanos Por dentro Lleno 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 de gusanos Que los médicos No sabían ¿Qué era lo que tenían? Nunca supieron dar Con la enfermedad Ya Falleció Y después que falleció Me vino A ver Porque eso pasa en Chile Y que los muertos De repente Vienen a visitar A sus familiares ¿Cómo ¿Cómo tú te cuidas De estas cosas? Bueno Yo personalmente Hay que llevarse bien No más con los vecinos Ya Porque de repente Hasta por envidia Te pueden hacer algo Uno sin hacer nada Hasta por envidia Te hacen algo ¿Y tú utilizas algo? Un amuleto Yo lo que tengo entendido Que cuando llegan Los brujos a las casas Lo que hay que hacer Es colocar ajos En las puertas Ya Y colocar rudas Ya Eso se hace Ya Lo que mi abuela contaba Era que ella En dos oportunidades Su familia Tuvo una historia Media rara Ya La primera Tiene que ver Con cuando la familia De mi abuela Se toma lugar En la isla Mi vieja abuela En este caso Con mi vieja abuela Vivían en la orilla De la playa En un sector llamado Tentén Que está a unos kilómetros De Castro Bien Lo que sucede En ese momento Es que ellos Tienen hijas Tienen varias niñitas Y mi abuelo Trabajaba en En faena Sembrando papas Lejos de la casa Se mantenían solos Ellos Claro Entonces Mi abuela O sea perdón En este caso Mi hija abuela Cuidaba a sus A sus hijas Y también se ocupaba De los quehaceres del hogar Mientras el hombre no estaba Y en algún momento Llega un tipo Extraño A la casa Con dentadura de oro Y se acerca A pedirles Quería una sala De reuniones Eso es lo que él quería Y alojamiento Un extraño Un extraño Pide Ocupar tu casa Claro Así como Vengo a instalarme Entonces ella le dijo Que no Uno por un motivo De que era mal visto Y lo otro Es que no estaba El hombre de la casa Lo más natural del mundo Claro Y más en esos tiempos Que estamos hablando De muchos años atrás Y la cosa es que Del buque de arte Total Es que es parte de nuestra cultura Me tocó ir a quedarme En la casa de mi abuela Una noche Y me acuerdo Durmiendo Veo Me puse a rezar Padre Etcétera Etcétera Credos Etcétera Y le cuento a mi abuela Porque como ella es la que más sabía Me dice Mi abuela Mira De que color era la figura Que tuviste Blanca Le dije Ah Me dice Porque si es negra Eso es un mal presagio Para ti Perfecto Pero como fue blanca Viene a avisar Que algo va a pasar En la familia Y de hecho Durante ese año Tuvimos en la familia Tres muertes De personas cercanas Bueno En términos de brujería Más que el tema de la muerte Es el tema de la enfermedad De provocarle problemas Que hagan su vida imposible Entonces Normalmente nosotros encontramos Por ejemplo En Chiloé Personas que dicen Que hubo un mal Que se lanzó A sus ancestros A sus parientes A sus padres A su mamá A sus abuelos Y que ese mal Sigue trabajando De manera perversa En quienes son Los descendientes De aquellos que fueron víctimas De ese tipo De agresión De los brujos Entonces Esa es una situación Que está allí Permanentemente presente Las enfermedades Normalmente Las atribuyen A situaciones Que están relacionadas Con maleficios Y los maleficios Provienen De los brujos Entonces Aparte del temor Generalmente Como ejemplo Los chilotes Van a estar hablando De lo que me pasó a mí De lo que le pasó A su mamá A su papá A sus abuelos A sus abuelos Que fueron víctimas Precisamente De la acción De hechiceras De brujos De brujas Que están accionando Y que siguen viviendo Y habitando Y atemorizando A la población Allí en Chile Entonces Lo corriente Es que cuando una persona Cree haber recibido Una acción maléfica Es que recurra A En el caso De los católicos A los sacerdotes Para ser limpiados Para que se hagan Los procedimientos internos Hasta la posibilidad De un exorcismo Pero también están Las tradiciones De los pueblos originarios En el caso De los mapuches El tema De las machis Que de acuerdo A sus tradiciones Vernáculas Tienen la capacidad De sanar Enfermedades Y de curar Situaciones Que tienen que ver Con el ataque De entes De carácter espiritual Maléficos Los brujos Y la recta provincia Fueron un hecho histórico Pero detrás De cada acción Y de los procesos Judiciales mismos Habían personas Logramos hablar Con Ivonne Coñuecar Poeta Y descendiente Directa De los Coñuecar Juzgados Por pertenecer A la recta provincia Su familia Eligió Irse de la isla Trasladarse a Argentina Donde la contactamos Ivonne Es súper importante Conocer Tu punto de vista Sobre La mayoría Y la recta provincia En términos históricos Que es lo que fue La pregunta es ¿Qué fue para ti? Después de tu investigación Tu experiencia familiar Tu experiencia profesional ¿Qué es para ti La mayoría? ¿Qué fue realmente La recta provincia? Para mí la mayoría Fue una Una sociedad De De personas Muy Capaces E inteligentes Mapuche Una resistencia cultural Donde Donde ellos veían Que el Estado Estaba avanzando De una manera Arbitraria Violenta Le estaban Quitando sus tierras Entonces Me parece Que dentro De esa dinámica Para mí Son muy Respetables Todos ellos Toda Resistencia Cultural Me parece Interesante Desde el ámbito De los mapuche Que vamos quedando Muy poco Pero Lo medular aquí Es que Yo no los veo Como unos brujos No 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 puedo verlos Como brujos No No me los imagino Porque Sería subestimar Completamente Un movimiento Mapuche Y mapuche Huilliche Pero se va tejiendo Esta Esta leyenda negra En torno al movimiento Con los mapuche Que tú hablabas Que Mateo Coñuecar Lo mencionaste Con el nombre Eran Eran Yerbateros Que eran loncos Que eran machis Coméntanos Dino Sí Mateo Coñuecar En el juicio Dio una lista De hierbas Que era Lo que Utilizaban Para Curar Para Porque eran Eran loncos Eran yerbateros Eran machis Aunque también Está esta idea Del calcu machi Que es el que Utilizan la fuerza Más oscura Si hubieran sido Brujos Probablemente Se les hubiera podido Condenar Por crímenes Pero no fue así No se les condenó Por crímenes Fueron Tortura Azote Fue La prohibición De que se juntaran Pero no Y esto negro Que se tejió Entonces obviamente Qué mejor modo De separarlos Y limpiarse las manos El estado chileno No consideraba La brujería Como delito En sus códigos civiles De modo Que tuvo que Perseguir Interrogar Torturar Y enjuiciar A los brujos Bajo una figura Similar a la actual Asociación ilícita De la ley Antiterrorista La recta provincia ¿Existe? Yo creo que la recta provincia Todavía Existe Todavía existe En algunos sectores O en todo el archipiélago Pero está latente ¿Clandestina? Clandestina Latente Y creo que todavía De alguna manera Influye también En la mentalidad De muchos chilotes Hasta el día de hoy Incluso se es Muchos chilotes Creen que existe Esta organización Incluso a mí Me ha contactado Gente de Puerto Montt Que dice Que son herederos De la recta provincia El estado Miró O apocó La organización De las comunidades Indígenas En este caso Y evidentemente Les salió Una sorpresa No menor Cuando se dieron cuenta De que existía Una organización De varias islas Y que tenían Sus propios nombres Tenían sus propios reyes Tenían Sus consejeros Es bastante impresionante Es bastante impresionante Y responde a otros chiles Responde a otros chiles Que de repente En la Bueno En la tele O en los libros en general No te muestran Te quieren contar otra cosa Para mí Ellos eran Una resistencia cultural Y yo Les guardo Mucho respeto Porque me parece Increíble El modo de organización La forma De organización Cómo toman Estas herramientas Winkan Tal cual Como lo hizo Lautaro En algún momento Y con estas mismas Herramientas Como van A No enfrentarse Sino que Intentan Convivir De hecho En el En el Tribunal de Castro Es muy común Que un vecino Demande a otro Por brujo Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Entonces uno puede ir a ver las causas Y los jueces no lo entienden Porque no forma parte De la legislación De una figura legal Claro Entonces le dicen Ya sí déjelo ya Pero como te digo Si forma Creo que todavía Se sigue dando Y si uno empieza ya A conversar Sobre todo con gente mayor Cuando ya gana su confianza Te van a contar Una historia Muy interesante De estos temas De brujería Esas sectas son Extraordinariamente secretas Actúan De manera Que no se sepa Que están haciéndolo Uno nota El hecho De la existencia Cuando hay situaciones Que impactan Desde el punto De vista público Entonces La posibilidad Siempre está No va a tener La influencia De la recta provincia Pero sin embargo Los hechos secretos Los rituales secretos Que a que se dedican Están allí Siempre presentes Y muchos de esos rituales Tienen que ver Con el hecho De provocar daño A la sociedad Tiene sectas Por ejemplo Sectas fanáticas Que han provocado En los últimos años En Chile Y en otras partes Suicidios colectivos Sacrificios rituales Y esos son Rectas provincias Que están actuando De manera Subrepticia Con otros nombres Pero que provocan Tremendo daño A personas A grupos sociales Y en general A la sociedad La historia de Chile Es más que lo que hacen 20 generales O 20 presidentes Y mucho menos Una larga lista De batallas O de muertos Por la patria La historia de Chile También es lo que hacen Sus diferentes pueblos Y sus manifestaciones Lo que ocurrió aquí En Chiloé Con la recta provincia Fue mucho más Que solo una leyenda pintoresca Fue una riquísima forma De organización social Que surgió espontánea En el corazón De la gente Del archipiélago Y que fue Destruida Violentamente En parte Por su propia decadencia Pero también Por un estado chileno Que tiende a ver En toda diferencia cultural Una amenaza Esto fue Chile Secreto Y nos vemos En otro capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!